¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y uno con un intervento da paura con otro eccezionale calla pieza en el portiere passala, presto marcha con un posto el propio marcatore con un parado un minuto all'inizio del ballo splendida parada il resto è in pari tanti l'arte elenico del portiere grande salvatanzo splendida parada un minuto all'estero un minuto all'estero un minuto all'estero Si reprecia a jugar en el contexto de 1 a 0. 30 segundos al final del primer tiempo. ¡Ci son! ¡Ci son! ¡Pasala! ¡Ci es 5 segundos al reposo! ¡Da esta parte! ¡Qué calidad! ¡Tornete, tornete! ¡4, 3, 2, 1! ¡Vamos con el campo! ¡Sono aquí! ¡Tira! ¡Gioca aquí! ¡Una reda aquí! ¡Una reda aquí! ¡Signore! ¡Signori! ¡Seguete a pecarlo! ¡Seguete a pecarlo! ¡Parota eccezionale! ¡Hanno segnato! ¡2 a 1! ¡Más que reclamiza! ¡Más que reclamiza! ¡Tira! ¡Gioca! ¡Más que reclamiza! ¡Guardia di nuovo el campo! ¡Más que reclamiza! ¡La scota operativa! ¡Que parada! ¡Ven a intentaré de 우리 prestigio! ¡Presto, presto! ¡Re impiegate! ¡Venida, Maxi, na redes! ¡Sono aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, este gol! Un testo cambiado, se ha mostrado. Ve a tu ébola. Eso es, mírame aquí. ¡Gracias! ¡Da esta parte! ¡Qué giocato! ¡Guzzín! ¡Gradre de goba en parita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presto! ¡Presto! ¡Presto, presto! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esta a la carretera. ¡Tira! ¡No lo hemos visto bien! ¡Biena conclusión! ¡Falcio! ¡Giorgiana! ¡Forza! ¡Forza! ¡Pareceron en el último final! ¡Tira a fondo de la aula! ¡Falcio! ¡Solo 30 segundos para tener el casco en la victoria! ¡Giorgiana! ¡Giorgiana! ¡Nove! ¡Otto! ¡Sette! ¡Sei! ¡Solo senza marcatura! ¡Falcio! ¡Tre! ¡Due! ¡Uno! ¡Este si deciderá dunque dal distrito! ¡Este si deciderá dunque dal distrito! ¡Si prende la responsabilidad de calciar el primer rigore! ¡Aquí! ¡Uto rigore! ¡Este si decidera! ¡Este si decidera! ¡Este! ¡Uto rigore! ¡Vo a regalare la victoria a nuestra squadra! ¡Gracias! ¡Gracias!